... Listo, señoras y señores, ya estamos listos para una nueva edición. En una nueva transmisión en vivo y en directo desde el fondo de la insurgencia, encuentro que protagonice el conjunto de ingeniería que juega con indumentaria blanca con aplicación azul y ataca de izquierda a derecha, mientras que es antes del mira. Está jugando con aplicación azul, con color azul y aplicación blanca. Cuidado, llegaba el cuadro de ingeniería Flores. Este es el colegio de Santa Edelmira, que la semana pasada metió como 15 goles. Y cuando he ido a sacar la alineación, Hugo, me han reclamado todos los jugadores por qué no se ha subido su partido. Bastante indignados, me dice, se ha transmitido el partido, lo han grabado y no lo han subido. Muy molesto la gente de Santa Edelmira. Dice que van a ir a poner su denuncia a la comisaría de Ayacucho. Bueno, pero ya están jugando acá, vamos a ver cómo les va con este partido contra el equipo de ingeniería. Dudo rival para el equipo de Santa Edelmira. Cuando ahí ya el portero de Santa Edelmira empieza a tener acción ante la jugada de este buen delantero, que es el binómico Rodríguez. Correcto, el portero Paredes, que seguía el número uno. Está buscando ahora el cuadro de ingeniería. Llegaba el cabezazo de Roger Urbina. No hay un Roger malo. La está buscando ahora Tabaquito. El balón arriba. La tiene el conjunto de Santa Edelmira. Intentaba Rengifo. Gazaquilla, número 27. La tiene Tabaquito ahora con el balón. Que tiene la número 10 en la espalda. Movedice el conjunto de Santa Edelmira. Va buscando por la parte superior de la pantalla. Intentaba sorprender. Golazo. Gol. Flores para Santa Edelmira. Flores, 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 Flores. El chico Flores que debutó en el fútbol de la primera división, vistiendo los colores del pentacampeón de la Liga Distrital de Fútbol de Víctor Larco, Cocolizo, 28 de julio. Ahora defendiendo los colores ante Edelmira. Flores que ha jugado también en Alfonso Ugarte, que ha jugado en diversos equipos en la primera división de la Liga de Trujillo. Está ganando ahora Santa Edelmira por 1 a 0. Se pone adelante rápidamente con la intervención de Flores. Adelante el equipo de Santa Edelmira. Ante un equipo que tiene muchos vicios, como es Ingeniería. Pero lo demostró la semana pasada el conjunto de Vista Alegre. Vista Alegre, ¿no? La zona de Vista Alegre, ¿no? La zona de Vista Alegre lo demostró. Y hoy está nuevamente, y ahí mostró credenciales de Flores, ya que conoce, y sobre todo que hace cuando empatan. Cuidado, gol. ¡Correcto, gol! ¡Gol de Ingeniería! Rogere Urbina para poner su cuota de gol. Gol táctica, gol Inter Aeas oficial. El gol de Ingeniería para poner el empate. Frente al conjunto de Santa Edelmira lo tiene Rengifo. Distribuye el balón que se iba desviado fuera del terreno de juego. Lo comentaba Hugo Rodríguez. Sí, bueno, ahí no le dio mucho tiempo de festejo al conjunto de Santa Edelmira. Lo decíamos. Un equipo que tiene mucho oficio, un equipo que se conoce muy bien, que han jugado, han sido campeones nacionales, han jugado campeones escolares, que digo, en diferentes etapas. Y hoy están jugando acá en el Inter Aeas oficial. Cuidado con Rodríguez. Correcto, estaba buscando la Rodríguez. Te comento que en el conjunto de Santa Edelmira, Araujo, que tiene la casaquilla número 23, el Guaquito Araujo, jugó en Carlos Amanuchi, hizo esa dupla en el medio sector con el Pompo Cordero en la Copa Perú. Cuando llegó el Pompo Cordero por primera vez a jugar defendiendo colazo. ¡Gol! ¡Tabaquito! ¡Guamancayo! ¡Tabaquito, Guamancayo! Para poner el triunfo transitorio del conjunto de Santa Edelmira. 2 a 1 cuando les comentábamos, les comentábamos del equipo del jugador Araujo, que había hecho una dupla bastante importante con el Pompo Cordero cuando llegó a defender los colores de Carlos Amanuchi. Hugo Rodríguez. Sí, ahí Tabaquito aprovechó, pero qué raro, Garrafal. Creo que es un blooper del arquero, ¿no? El arquero se confió, no sé si el sol lo termina perjudicando por ahí. Y acá estamos cuando nuevamente... Gol. Golazo, gol. Creo que no me dejan comentar, Roger. ¡Gol! 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 ¡Falte Edelmira! ¡Dilacruz! Para poner el tercero a favor del equipo del distrito de Víctora. Con cuidado. Casaquilla número 17 para poner el tercero. ¡Dilacruz! Ahora sí subimos el partido, Hugo. Sí, definitivamente. Hoy sí creo cuando... Cuidado, gol. No te digo, no me dejan comentar, Roger. ¡Gol! ¡Se elevaba! Casaquilla número 5, Roger. No hay Roger malo, ¿eh? No hay Roger malo. Roger Urbina para poner el cabezazo, mandar el balón a la mano derecha del portero París y decretar el segundo a favor del conjunto de Ingeniería y el segundo en su cuenta personal. 3 a 2 en el marcador, Hugo Rodríguez. Ahora sí coméntalo. Sí, sí, bueno, hay que no sé por cuáles de los goles, tres goles que se han cantado, que no han dejado los comentarios, pero muy, muy bien. Creo que ambos partidos, hay partido, hay torneo, aquí todavía no sabemos cuándo, cuidado, por ahí intentaba nuevamente Ingeniería. Está para cualquiera, más allá que viene ganando el conjunto de Santa del Mira, te digo, Roger, que este partido está abierto. No sabemos cómo puedan responder ambas escuadras, más allá que tiene el salte del Miro. 3 a 2 el marcador, ganando Santa del Mira. Correcto, 3 a 2 el marcador, había anotado de la Cruz, Cazaquilla número 17, el tercero a favor de Santa del Mira. Buscando ahora Cruz, el capitán del cuadro del distrito de Víctor Larco, se metía por la banda izquierda. Roja, roja. Flores, aquí lo sacaron. A ver, vamos a ver, creo que se va Luchín. ¿Ronaldo? ¿Ronaldo? No, no, Luchín, sí, Luchín Ronaldo. ¿Ronaldo se va? Allá se va, sí, Luchín el número... ¿17 o el 10? El 23, se va el 23 en... ¿Qué es el 23 ahí? No, eh... Se va Araujo, se va Araujo y acá se va el número 10. El 10, el Ronaldo, ¿ah? Sí. ¡Cuidado! Se va Araujo, Cazaquilla número 23 y se va Ronaldo. Cuando se molesta el arquero de Ingeniería, Tafurn, se acerca, le dice de todo al árbitro y el árbitro, el árbitro le dice, ¿sabes qué, mano? Tranquilízate. ¿Sabes lo que le dice el arquero al árbitro? Al árbitro Tello. No me interesas, yo me voy y pide inmediatamente su cambio, ¿ah? Ha pedido su cambio, está pidiendo su cambio, no quiere jugar más, muy molesto. Tello lo pinta de amarillo y le hace el alemán que no me interesas, Tello le dice. No, no, no me importa. Creo que se equivoca el portero, tiene que dejar ahí. Tello es un árbitro experimentado que reclama por la pura, está perdiendo, está dándole ventaja ahí al conjunto de Santedelvira. Que si bien es cierto, la roja ameritaba, ameritaba por la agresión de ambos. Ambos se agredieron y de esta manera tenían que irse expulsados. No aguanta nada Tello y bueno, de esta manera pues, y le dice que se tranquilice. Van a sacar ahí, bueno, era córner, pero finalmente dice saque de meta a favor del equipo de Ingeniería, ¿no? Partidazo el que estamos viendo acá, con expulsados y todo. Sí señor, dos expulsados entonces, se fue Ronaldo, pierde un delantero importante conjunto de Ingeniería y se fue el Guaquito Araujo. Defensa derecho del conjunto de Santedelvira, la tiene ahora, Renjifo. Va moviendo Renjifo, la busca cruz en el medio sector, cuidado. Llegaba Tabaquito y Roger Urbina le agarra del cuello y lo tira al suelo. Increíble, esta jugada de Roger Urbina estaba atacando, llegaba Tabaquito de espaldas y Urbina lo agarró del cuello y lo tiró al suelo. Y el árbitro no dijo nada, Henry. La expulsión creo que un poco que, bueno, pero se le puede ir el partido, se le puede ir de las manos el partido. Sí, yo no creo que, a ver, son dos árbitros experimentados y si tiene que sacar una cartulina roja más, hay que sacarla, ¿no? Hay otra falta, Ingeniería está generando muchas faltas. Si tiene que sacar una roja y se tiene que acabar el partido porque no puede continuar por inferioridad numérica de jugadores, hay que sancionarla. No puede ser tan permisivo y dejar que se te vaya el partido porque se van a empezar a pegar ahora. Está bastante ofuscado los chicos del colegio Ingeniería. Va a mover ahora paredes para Sante del Mira, que lo gana por tres tantos a dos, el balón arriba para Flores. Intenta Flores, buena jugada de Flores. Se mete Flores, recupera en el medio sector. Ahora Urbina, Elmer Urbina, el gruñoncito. Urbina, el balón afuera. Desde abajo, el lateral a favor de Ingeniería que va a buscar generar peligro de Ingeniería. Y nos vamos al restaurante de Ingeniería, el faro de Quique Urse, que es simplemente espectacular. Buscando ahora el conjunto de Ingeniería, estaba solito arriba. Intentaba generar peligro. Namok recupera al conjunto de Sante del Mira y una falta. No hay nada, señor. Viene Namok, ahora va a buscar... ¡Aaah! ¡Gol! ¡Gol! Para Ingeniería. Se molesta la gente de Sante del Mira. Había habido una falta aquí. Creo que... Mira, voy a ser duro, voy a ser duro, pero Henry Rodríguez no debería arbitrar más. ¡Qué abusivo! Se está equivocando en este partido y se equivocó en el partido anterior. Pero así, francamente, Henry Rodríguez no debería arbitrar más Hugo Rodríguez. No sé cuál es tu opinión. No, sí, creo que se equivoca. Es que el hecho de las dos rojas ya te limita al manejo del partido. Creo que esas dos rojas terminan condicionando el partido y por ahí no quieres hacer más. No quiere... No, no. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Están 3 a 3 el marcador. Está para cualquiera el partido. Bueno, reclama. Ahora reclaman, 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 reclaman los hinchas. Bueno, que se tranquilicen, le dicen ahí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, sí, la gente está muy molesta, ¿no? Con Rodríguez, la verdad que, en opinión personal, el partido anterior tuvo errores bastante garrafales y en este también ha tenido un error de él que no lo cobra. Viene un gol de ingeniería. Lamentablemente la gente entiende que está teniendo un pésimo arbitraje. Y tiene que entender también que el árbitro está para impartir sanciones y si tiene que sancionar que lo haga. O sea, no se puede escudar en que ya expulsamos a uno y por eso ya no vamos a sancionar más. O sea, ¿qué está esperando? Que haya, no sé, una pelea, que por ahí de repente hay una gota de sangre, ¿no? No, pues señor, así no es. Definitivamente creo que se distorsiona, ¿no? Distorsiona un poco el partido que se estaba tornando muy bueno con goles de uno a otro lado. Y claro, la falta debió cobrarse y eso cambiaba la historia. Pero bueno, justamente la falta sigue la jugada y no le puedes dar un cachito a lo de ingeniería porque terminan vacunándote. Son jugadores muy rápidos, jugadores que tienen buen bien, jugadores que miran el arco igual que el de Santa María, Santa Elmira, ¿no? Correcto, sí señor, se van a arreglar las acciones. Entonces, esperemos que se enmende en los errores que está teniendo el árbitro, el señor Henry Rodríguez. Desde abajo va a jugar ahora el conjunto de Santa Elmira. Paredes, Tabaquito, Tabaquito con el balón. Al centro, arriba, Renjifo, viene Tabaquito, le empujaban a Tabaquito. Hay una falta de Enmer Urbina, lateral a favor de Santa Elmira. Flores, viene Santa Elmira, ahora con Renjifo. Intentaba Renjifo la marca oportuna. Era Tienamoco, el experimentado de Enmer Urbina, Tabaquito con el balón. El esférico que se paseaba por el área que defiende el portero Tafur va a salir desde abajo. Moviendo el esférico la gente de Ingeniería. Va a buscar ahora el conjunto de Ingeniería desde abajo. Empieza a mover ahora el conjunto blanco. Flores con el balón. Urbina, Roja en Urbina, interceptaba Cruz. Cruz, la tiene Tabaquito, Guamancayo. Va buscando Guamancayo, lo defiende Guamancayo, el balón. Hay una falta que sanciona el señor árbitro. Estamos en vivo, somos tácticas en el torneo más serio, más importante de la región. La Libertad del Interaer, su oficial, Renjifo. Cruz, que anotó uno el capitán de conjunto de Santa Elmira. Renjifo, que defiende los colores de conjunto de Alianza Vista Alegre. O defendía, ahora está jugando, me parece, en Estrella Azul. Estaba jugando hasta el año pasado. Va a buscar ahora el conjunto blanco de Ingeniería por intermedio de Rodríguez. La está pidiendo la MOC. La tiene la MOC abajo para Tafur. En el medio sector recuperaba el cuadro de Ingeniería. Le metió un fierrazo Flores. Le quemó las manos al portero Paredes. Casi viene gol de Ingeniería. Sí, casi estuvo por ahí el cuarto. No dan nada por perdido. Es lo que estamos recién en el primer tiempo. Imagínate, Roger, cómo ya se vean... Ya se han notado los seis goles en este primer tiempo. Sí, señores, se empiezan a armar las parejas en el campo. Y no precisamente para bailar. Por ahí estaba Guamancayo y Namoc, que se abrazaban. Que empezaban a jugar otro partido, ¿ah? Sin balón. La tiene Guamancayo. El popular tabaquito. Flores. Va buscando Flores. El fierrazo de Flores. Este sí que es Flores. ¿5 de Flores? Sí, Flores. Que tiene... Que tiene muy buena salida. Tiene gol. El tranco largo en el fútbol le da cierta ventaja. Va buscando ahora el conjunto de Santa Edelmira. Ha movilizado Saldaña. Guamancayo. El balón que se iba desviado fuera del terreno de juego. Desde abajo va a iniciar la jugada ahora el conjunto de Santa Edelmira. Estamos en vivo gracias a Pilsen. Callao. Con Cervas, Gisela, Don Gastelo. Corporación Vigilia. Líderes en seguridad corporativa. Lo mejor en perdida lo tiene el Torito de Capris. Cuba. El agua que te refresca. Cinética. No más lesiones. Cinética. Restaurante. Cebichería. El faro. De Jique Urcia. Simplemente espectacular. En sus dos locales. En la avenida América Norte. Y en el paseo de las aguas. Y pronto. La inauguración de su nuevo local. En la Plaza de Armas de la Esperanza. El faro. Simplemente es espectacular. Hay acciones paralizadas. Sí, señor. 3 a 3 el marcador. Y nosotros lo vestimos con grama la marca que se impone en toda la libertad. Falta poquito, Hugo Rodríguez, para el inicio ya de lo que será la primera división en las ligas en todo Trujillo. Sí, ya están, ya esta semana ya se ponen de manifiesto justamente ya los partidos en todas las provincias, en toda la provincia de Trujillo. Este 25 fue el relámpago y esta semana, el día 2 y el día 3, ya arranca la primera división en la liga de Trujillo, en la liga de la Esperanza, en la liga de Porvenir, en la liga de Florencia. Este Huanchaco también en Víctor Largo va a arrancar todavía el 10, así que vamos a estar ahí seguramente cubriendo las ligas en Copa Perú para Viral Deportes, para Deportes Totales y también para N60. Sí, N60, estamos con esa idea también de poder coberturar, ¿no? Y vamos a ver si es que también tenemos aquí en la final, ¿no? De repente sería importante una sociedad con táctica y poder tener aquí también la final, porque la idea es que llegue a más, ¿no? Que llegue, que este torneo del Inter Aeas llegue a más gente, llegue a más personas y sepa la gente que es el torneo oficial, ¿no? No hay más. Sí, señor, el torneo oficial del Inter Aeas se juega aquí en el fundo de la insurgencia. Si te comentan que se está jugando en otro escenario, eso es mentira. Bueno, por aquí a lo lejos estoy viendo, ¿cómo es? ¿Zenaymar? No, no es Zenaymar, ¿no? Es Zanimar, ¿no? Zanimar, ¿no? Zanimar que se pasea, que derrama belleza, ¿no? Está Zanimar por ahí mostrándose a la belleza venezolana, que también es parte de Táctica en este Inter Aeas oficial. Bueno, se reanúa el partido, segundo tiempo, Santedermina frente al conjunto de Ingeniería, ahora Santedermina lo ataca de izquierda a derecha, va buscando el conjunto de Santedermina, 3 a 3 el marcador, Tabaquito, la tiene Tabaquito, sí señor, el fierrazo de Tabaquito, mandó cerquita, pudo ser el cuarto, mi estimado Hugo Rodríguez. Ha salido con todo el conjunto de Santedermina, tiene los jugadores, tiene con qué, vemos ahí Tabaquito, probando igual que también, no sé si es Rivera o Silva el de acá, creo me parece, Alba, ¿no? Alba, Alba, ¿no? El jugador Alba también que entró con muchas ganas de querer ingresar al terreno del rival. Vamos a ver qué pasa, Roger. Sí, es Saldaña Alba, o Alba Saldaña, jugador Cazaquilla número 3 del conjunto de Santedermina, está buscando Tabaquito, intentaba Namoc, que tiene a número 8. Se ha movido la banca del cuadro de Ingeniería, al parecer, cuidado, hay una falta, no hay nada, dice el árbitro, si no hay una gota de sangre, no pasa nada para el señor Rodríguez. Rodríguez, sí, ¿no? Está dejando mucho jugar acá. Listo señor, estamos en vivo, este es el interés oficial, va buscando desde abajo, Tafur, la tiene ahora Cruz, Timothy Cruz. Y las paredes, intenta por el medio sector, ahora el conjunto de Ingeniería, desde abajo. Hay cambio en el cuadro de Ingeniería, ha ingresado Silva, Cazaquilla número 7. Namoc con el balón, las tiene Namoc. Razante para intentar Namoc, cuidado, llegaba. Con peligro Silva, estuvo atento el portero Paredes para poner la pierna salvadora. El portero que defiende, sigue en segunda oportunidad, pulso la mano, salvadora, arquero sumamente experimentado, que ataja en la liga distrital de fútbol de Víctor Larco. La tiene ahora en conjunto de Ingeniería, va buscando el cuadro blanco, cuidado, solito arriba, una vez más. Ha cobrado penal, ha cobrado penal a favor del cuadro de Ingeniería. Ahora sí estuvo atento, para poder cobrar el penal y generar la oportunidad del desequilibrio en cuanto al marcador a favor del cuadro de Ingeniería. Hugo Rodríguez. Abre el brazo, me parece, abre el brazo y eso termina perjudicando al defensor del equipo. Me parece que es Timoti, ¿no? Timoti ese al final. Timoti fue el cruz que fue él, creo que al final pone la, bueno, ha acreditado el penal. Nada que discutirle al señor Rodríguez en esta oportunidad. Si lo va a ejecutar Flores, viene Flores. Ingeniería, va a meter el fierrazo. Flores, se va a lo ganar. Gol, 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 gol. Gol. Ingeniería. Flores, casa aquí a número 29 para poner el cuarto a favor del cuadro blanco que da vuelta al marcador. Y ahora está arriba. Desde abajo, Paredes. La tiene Paredes, sí señor. Ingresa por la banda derecha. Tabaquito. Intentando jugar ahora desde abajo, Tafur. La tiene Tafur. Que estaba muy molesto en el primer tiempo, Tafur. Va moviendo ahora Silva. Abuscando Silva nuevamente. Llegaba Alba por ahí, hay una falta. Hay una falta, se molesta. Se molestaba el señor árbitro. Decía, juegue nada más. No me molesten. Indignado, ¿ah? La emoción se vive. Estamos transmitiendo emociones. Desde el fondo, la insurgencia. Sí señor. Contamos también Hugo Rodríguez. Yo me acuerdo de Mar. Pero la primera, no me acuerdo. Sarimar, ¿no? Sarimar. Ese nombrecito. Bueno, usted sabe, ¿no? Sarimar viene desde Venezuela. Tiene un programa también, ¿ah? En Cosmos TV. Programa dedicado, básicamente. Es que los cuente un poquito, ¿sí? Hacemos una... Dejamos un ratito el fútbol. Sarimar, cuéntanos un poquito. Pero, ¿lo qué haces en Cosmos TV? Pues, ya hace un año y unos cuatro meses, más o menos, me dedico a la conducción de un programa de televisión juvenil, en donde hablamos acerca de artistas, la trayectoria de cada uno, trayectorias musicales, o como bailarines, o cualquier tipo de arte al cual se dediquen. Y, pues, conversamos con ellos y, pues, impulsamos todo el talento, Trujillano local, nacional e internacional también. Hacemos entrevistas, pues, presenciales, Biescavi también, bailarines, orquestas, cantantes, se acercan al programa. Y todo el tiempo, pues, conversamos con ellos y la pasamos súper bien. Y el día de hoy, pues, acá, compartiendo con todos ustedes en el interés oficial este partido de fútbol, que creo que ya te pica por seguirlo narrando, ¿verdad? Listo, así brevemente, nos dio todo lo que está haciendo. Ahora está aquí en Tactical apoyando el tema de las transmisiones, bailando también, demostrándonos el talento que ella tiene, que, por supuesto, nosotros la hemos recibido con los brazos abiertos para poder hacer un trabajo, ¿no? Sigue creciendo el equipo de Tacticata, líderes en organización de eventos deportivos, la tiene ahora Changra, ha ingresado Changra, el fierrazo de Changra, chocaba en Flores, la pelea Flores, recupera Ingeniería, se viene la conta de Ingeniería, va buscando ahora Silva, atento el portero Paredes, recupera el conjunto de Santa Edelmira por intermedio de Cruz, la buscaba Rengifo, la tiene Rengifo, el fierrazo de Rengifo fuera. Sí, tenía una mejor opción, me parece, por ahí Rengifo, tenía a Tabaquito, que le estaba pidiendo por la zona baja de su televisor, y bueno, ahí intentó de larga distancia, se desespera, tenía también a Flores por ahí, ha salido con todo el conjunto de... Es que aquí es... o ganas o mueres, ¿no? Sí, claro, y está perdiendo Santa Edelmira por cuatro tantos a tres, así que tiene que ganar su partido, estamos en los octavos de final, la va buscando ahora el conjunto de Santa Edelmira, que sea en igual partido, empieza a meter presión el conjunto de Santa Edelmira, ha ingresado Changra, que se guía en el menos siete, va buscando el conjunto de Santa Edelmira, Moviso, ahora Rengifo, se metía Rengifo, hay una falta, sí señor. El ingreso de Changra le ha dado un poco más de profundidad al equipo, porque viene desde atrás, saca un poco más a sus compañeros, pero cuidado, por ahí puede haber un contragolpe. Sí, además le ha dado fuerza, ¿no? Es un futbolista bastante potente, se agarra cuidado, se equivoca en la salida, Santa Edelmira viene de la contra del cuadro de ingeniería, era Flores, el hombre encargado, la va buscando Flores, el lateral para Restaurante Cevichería, el faro que tiene ahora el nuevo ceviche, ¡Depredador! Sí señor, se inauguró un nuevo ceviche en el faro de Quique Guzzias, simplemente espectacular, se viene Santa Edelmira, la tiene Rengifo, la había tocado Tapaquito, el pase largo ahora, intentaba Alba Solito, el puerretero Tafur se arrojaba para mandar el balón desviado, fuera del terreno de juego, nueve más, el cuadro de Santa Edelmira, Tafur con el balón, la estaba peleando Rengifo, había falta, sí señor, falta de Rengifo, vamos a ver ahora el conjunto de ingeniería, que Solito, sin hacer tanta bulla, ha dado vuelta el marcador, en esta jornada deportiva, va buscando ahora el cuadro de ingeniería, ha ingresado bien Silva, la está buscando Tapaquito, le pide a sus compañeros que vayan arriba, Tapaquito, Movenizo, Tapaquito, sí señor, que ahora va a jugar en el grado de Paiján, Tapaquito, bajo la dirección técnica del profesor Pep Ríos, que el año pasado dirigió al Alfonso Ugarte de Chigny, se va, intentaba generar ingeniería, el balón que se iba desviado fuera del terreno de juego, va a jugar ahora el cuadro blanco, estábamos en el segundo tiempo, partidazo y usted lo vive, a través de táctica, se arrojaba el portero, Paredes cuando llegaba Ramón, Changra con el balón, recupera ahora ingeniería, Silva, bien Changra, bien Changrita, va buscando el conjunto de ingeniería por intermedio de Flores, la busca Ramón, en el centro del terreno de juego distribuye el conjunto blanco, se metía Silva, que ha ingresado bien Silva, la tiene Silva, lateral a favor del conjunto de ingeniería, Rojen Urbina, Tafur para descongestionar, Namón, la buscaba Namón, la tiene Flores ahora, la marca es de Tamaquito, hay una falta, sí señor, a favor del conjunto, es antes del mira, Changra con el esférico, parte superior de la pantalla, Renjifo desde lejos, intentaba Renjifo, el esférico ahora en poder, conjunto de ingeniería, golazo, gol, para ingeniería, que mete el quinto, 5 a 3, el marcador lo está ganando, el conjunto de ingeniería, sí señor, y ahora sí van a subir el partido, se equivocó, creo, el conjunto de Santa, Santa del Mira, de buscar el, el llegar con balonazos, llegar con pelota de atrás, disparos de larga distancia, me parece que tiene jugadores, que pegan muy bien, que tienen un mejor toque, que pueden llegar jugando, y de eso se aprovechó, por ejemplo, el conjunto de ingeniería, para poner el quinto tanto, cuando hay ahí una falta, bueno, no sé, era para la tarjeta, ahí está la tarjeta, ahí está la tarjeta, el señor Rodríguez, le va a mostrar la cartulina, tarjeta amarilla, para el número 5, correcto, para Urbina, cartulina amarilla, para Urbina, no tenía Urbina amarilla, en el primer tiempo, me parece que no, no, anotó dos goles Urbina, va buscando ahora el conjunto, de Santa Edelmina, ha bajado su nivel Rodríguez, está jugando muy pausado Rodríguez, lo conozco más explosivo, más encarador, ahora está un tanto pausado, como que se estuviese cuidando, bueno, ya arranca la primera división, seguramente están cuidándose, para el inicio, cuidado, se viene ingeniería ahora, Silva solito, Silva, 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 estaba solo frente al arco, y no la nota, porque las zapatillas, que están huyendo, no las ha comprado, en inversiones Capsule Mundo, a tus pies, sí, definitivamente Silva, ahí tenía toda la opción, de poder ampliar el marcador a seis, pero, para los intereses del conjunto, de Santa Edelmina, que sigue buscando, va a seguir buscando, acortar distancia, y por qué no quiere, por ahí, de repente, llegar al empate, pero así como se está jugando, no te digo, insisten, insisten con los balones, de larga distancia, y ahí están fallando, el conjunto, de Santa Edelmina, si señor, va buscando, ahora el conjunto, de ingeniería, con el balón, pase largo arriba, para que intente, solito, solito, frente al arco, gol, 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 para ingeniería, que suma seis, Sí señor, le dio vuelta el marcador de conjunto de Ingeniería, que arrancó perdiendo el partido ahora, suma 6, 6 a 3 el marcador en el mismo sector, está buscando a Rengifo, la tiene Tabaquito para Santa Edelmira, se detiene Tabaquito, hace la fácil, cruz con el esférico, va buscando ahora, intenta desde lejos el portero atento, Tafur, una oportunidad más va a tener el conjunto de Santa Edelmira, sin duda alguna, 6 a 3 el marcador, lo gana Ingeniería, está cerrando el partido, Tabaquito en el medio sector, se arrojaba, Tabaquito no hay nada señor, viene Cruz ahora que ya no toque, sabe lo que es anotar, lo intenta de lejos, cruza el balón afuera, Hugo Rodríguez. Sí, definitivamente ya creo que está echada la suerte por el conjunto de Santa Edelmira, que había empezado bien, que había tenido, pero se equivoca justamente como decíamos, tratando de buscar de larga distancia, cuando tiene jugadores que pueden tocar mejor el balón, que pueden llegar con mayor toque, y bien por el equipo de Ingeniería, que ha sabido capitalizar las opciones que ha tenido, de esta manera viene ganando 6 a 3 aquí, en el insurgencia, en el torneo oficial del Inter Aea 2024, séptima edición. Correcto, le está buscando ahora Tabaquito, dos hombres lo marcan a Tabaquito, no le pueden quitar la cuida, la protege Tabaquito, viene Changra, una de más Tabaquito, tiene que jugar por arriba, la tiene ahora Renjifo, avanza Renjifo, el fierrazo de Renjifo, la mano salvadora de Tafur, la tenía Timothy Cruz, recupere el conjunto de Ingeniería por intermedio de Flores. Namoc, primero estaba Rodríguez, hay una falta, va a haber una cartulina, sí señor, cartulina María Silva, Cazaquía, número 7, de Ingeniería, Changra con el balón, la está buscando, ahora Renjifo, para abajo, no llegaba nunca Rodríguez, la va buscando Flores, la va buscando Flores, en el medio sector, hay una falta, sí señor, cartulina María, ahora para el jugador, Cazaquía, número 27, Renjifo. Se molestaba Renjifo, jugador que milita en la liga de la primera división, en Víctor Larco, muchos años jugó en Alianza Vistalegre, ha jugado también en Los Mangos, en fin, en diversos equipos. Acciones paralizadas, va a movilizar Roger Urbina, para Ingeniería, somos táctica de la marca líder en organización de eventos deportivos. Y estamos llevando, transmitiendo las emociones del fútbol, en el fondo de la insurgencia, Silva, abajo Silva, buena jugada, del cuadro de Ingeniería. Llegaba Flores, al centro Flores, va a movilizar ahora el conjunto de Santa Edelmira. Llegaba Flores, va a llegar, cuidado, fuerte Damoc, puso toda la humanidad Damoc para Uber Díaz. Me parece que todos ya están con cartulina María, me parece, una jugada más y creo que se han expulsado desde aquí. Sí, hay muchos jugadores con cartulina María, un fuerte golpe para Renjifo, sonó, ¿no? Sonó el contacto que tuvo cuerpo a cuerpo, bueno, después cuando se enfríe va a sentir, va a sentir el dolor. Así que lo invitamos para que vaya a cinética. La tiene Cruz ahora, Tabaquito, mueve Tabaquito, Timothy Cruz con el balón, Changra para Santa Edelmira. Changra para Santa Edelmira, Tabaquito ahora, primero el portero Tafur. Se arroja Tafur, va a salir jugando ahora el conjunto de Ingeniería, que lo gana por seis tantos a tres. Renjifo, Silva para cortar. La pelea Namoc, la tiene Namoc, Silva, dos hombres, Tabaquito con el esférico, se arrojaba Tabaquito. Viene Silva, parte superior de la pantalla, Flores, la tiene Flores ahora, va a llegar Flores. La marca era de Namoc, lateral a favor de Santa Edelmira. La tenía Cruz, Tabaquito se iba al suelo. Finalmente, Flores, Changra con el balón, Renjifo, Cruz, Renjifo, Flores. La tiene ahora Tabaquito. Va buscando el conjunto de Santa Edelmira. La tocan todos en Santa Edelmira, van llegando con peligro. Buscando el gol, golazo. Gol. De Santa Edelmira. Flores, 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 para poner en el cuarto a favor del cuadro de Santa Edelmira. Te lo había mencionado, yo lo conocía más explosivo a este chico Flores. Hoy estaba un tanto apagado, pero se acordó de que es un buen jugador y anotó este tremendo golazo. Sí, nos regala un golazo del chico Flores y bueno, por eso te digo, por ahí tenía las opciones el conjunto de Santa Edelmira. Pero se le adelanta mucho ya en el marcador y bueno, vamos a ver si todavía tiene tiempo. Correcto. 6 a 4, el marcador sale con los puños. Tafur. Tiene que salir ahora Paredes. El arquero Paredes para mandar el balón a la otra cuadra. Ahora sí, se acaba el partido. Sí, señor, no hay balón, pues, ¿no? Tienen que traer otro esférico para que se juegue. Ahí está. Se van a reanudar las acciones. Ahora se reanudan las acciones. La tiene el conjunto de Ingeniería golazo. Un gol. Urbina. ¡Roger, Roger, 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 Roger! Urbina para poner el séptimo a favor del conjunto de Ingeniería y el tercero en su cuenta personal. Hugo Rodríguez. Sí, bueno, así va terminando este partido ya casi en los últimos minutos. Tenemos ahí algunos jugadores que han sido, como se puede decir, han tenido las opciones de poder mostrarse en este partido que ha tenido muchos goles. Muchos goles cuando, bueno, van al piso. Y, ¿qué pasó? Penal, penal, penal. Cobró penal el árbitro, Roger. Sí, señor, ha cobrado penal a favor de Santedermira. Viene Tabaquito, Guamancayo. Siete a cuatro. El marcador, atención, se acerca peligrosamente el conjunto de Santedermira. Tabaquito para definir en la portería Estatafur. Yo no sé qué le preguntan los jugadores a los árbitros que están afuera. Si ellos no van a hacer nada, ya está cobrado. Increíble. Ellos son de otro partido. Sí, ellos son de otro partido, ¿no? El tiempo, el tiempo. Bueno, va a patear Tabaquito. Sí, señor, va a patear Tabaquito. ¡Sí, señor! La va a pegar Tabaquito en la portería Estatafur. Que se frota las manos Estatafur. Vamos a ver si anota el conjunto de Santedermira y empieza a cortar posiciones. Sí, señor. Viene Tabaquito en la portería Estatafur. Viene Tabaco, el balón abajo, rasante. ¡Gol! Para Santedermira. Tabaquito para poner el quinto. No hay quinto malo, señor. Se viene ahora Santedermira. Intentaba Timothy. Cruz. La tiene Tabaco. Al centro. Renjifo, primero Silva. Va a buscar Flores. Intentaba Flores. El balón afuera. El cabezazo ahora. Intentaba llegar Flores. Tabaquito. Las tiene Tabaco. Intentaba Tabaco. Las peleas Tabaco. En el medio sector recupera ahora Cruz. Las tiene Cruz. El capitán Renjifo. Da la vuelta Renjifo. Con el balón Renjifo. Paredes ahora. La tiene Paredes. Va a buscar Paredes. Va a llegar ahora Changra. La tiene Changra. Se mete para arriba. Se mete para abajo Changra. Con el balón Changra. Distribuye el conjunto de Santedermira. La está pidiendo. Ahora Renjifo solito. Renjifo. Se quedó Renjifo. En los precisos instantes. Es que el árbitro del partido anuncia el final. El final del partido. Sí señor. Acaba de culminar el partido. Ha ganado el conjunto de ingeniería.